Contacto TV, el informativo de la administración municipal, calidad con experiencia al servicio de la comunidad. El gobierno calidad con experiencia al servicio de la comunidad hizo entrega formal del salón comunal del sector La Onda, obra que estaba pendiente por entregar del gobierno pasado. La administración municipal hizo entrega formal a la comunidad del sector La Onda del salón comunal, obra que estaba pendiente por terminar desde el gobierno pasado. Junto a esta entrega, los habitantes del sector realizaron un bingo bazar con la intención de recoger fondos para los acabados del salón comunal. Y dentro de las mesas de trabajo que se desarrollaron el año inmediatamente anterior, fue el clamor de la comunidad para que a mi gobierno se le diera terminación a esta obra. Una inversión aproximada de los 35 millones de pesos, donde ya hoy la comunidad ha quedado contenta, ha quedado satisfecha. Sí, es de dar gracias a la administración municipal, en cabeza del señor alcalde, doctor Ramírez Orlando, y también dar gracias al ingeniero de infraestructura, que nos han colaborado aquí en el sector de La Onda, como es el acabado del salón comunal y también arreglo de las vías y de alumbrado público de nuestro sector. El alcalde aprovechó para manifestarle a la comunidad de este sector los proyectos de futuras obras que se piensan hacer, como construir la cancha deportiva. A su vez, el primer mandatario de los cibateños realiza una pequeña rendición de cuentas de lo que va a su mandato, tocando temas que involucran a esta población. Sí, aprovechamos para dar unos pequeños informes dirigidos hacia la comunidad, una pequeña rendición de algunas cuentas de proyectos que se tienen muy generalizados, y de igual forma, hablar del tema, que es un poco delicado, cuál es la inseguridad, pero vemos que el comandante que actualmente nos ha llegado, pues ha hecho una labor importante, a quien desde acá quiero felicitar, y ojalá que esos operativos tan acertados que ha obtenido en los últimos días, los sigamos teniendo en todo el transcurso del gobierno que nosotros estaremos, para que los cibateños seamos y tengamos mejor seguridad. Junto a este evento, la gestora social entregó unos regalos para la población del sector La Onda. Junto a este evento.